Buenas noches, resonando lunes, 21 horas, 1330 del dial en AM, acá está el Oscar se ve que está contento Oscar, no sé por qué está contento porque el presidente fue de paseo a Finlandia por eso, está contento si, vamos a tener otra pasera compañero o sea, usted tiene que confiar para fabricar pasta para fabricar pasta también están los compañeros de...como es la cooperativa que se fueron de las Acacias no me acuerdo, no me acuerdo que están funcionando, están haciendo pasta, así que ya pastelas de fábrica de pasta ya tenemos una Buenas noches, la audiencia y a vos como envían ahí tenés una cantidad de revistas, cosas si, no, las revistas para vos, las revistas a conocerse que dice, seguir o cambiar, comercio exterior bueno, pero no vamos a hablar de eso no, vamos a dar primero las vías de comunicación que ya salieron en la tanda y vos la decimos el teléfono fijo es el 2-409-0837 repetimos, vamos a hacerle un poco más despacio 2-409-0837 que si alguien quiere dejar algún mensaje, Oscar tiene la gentileza de tomar el recado y bueno, la primera tanda no es la rima después el teléfono para enviar mensajes de texto vía SMS es 099-600-289 repetimos 099-600-289 como siempre estamos levantando todos los videos en el canal de youtube que es resonando 2-0-1-3 hay unos nuevos trabajos de William en el blog primero vamos a decirlo de vuelta al lugar de los videos que es en el canal de youtube que es resonando 2-0-1-3 en el blog resonando en Fenix hay unos nuevos trabajos de creo que ya está levantado este de cuentas nacionales si debe estar está levantado si, creo que si se busca así el blog resonando en Fenix y ahí están los trabajos de William bien y bien y faltó también el correo electrónico que llegan siempre a veces preguntas, inquietudes por correo electrónico que es resonando 2-0-1-0 2-0-1-0 arroba gmail.com gmail repetimos resonando 2-0-1-0 arroba gmail.com bueno y que más a ver tenemos mensaje mira cuanta gente en el acto del frente el jueves en 18 que raro que hablaran Abdala y Pereira en lugar de Vázquez y Sendik Inocencio tenía que ser Inocencio saludo Inocencio que mala leche Inocencio para decirlo en inglés bad milk si si claro tiene comentarios no evidentemente que fue un acto partidario digo y yo creo que no yo lo que comparto el análisis sindicalizado yo lo que comparto es un análisis que hizo el blog de Noticias Uruguay el blog de El Muerto que hace un análisis sacando la reflexión de lo que se dice lo que se presenta como logros revolucionarios logros revolucionarios o sea cosas revolucionarias que dijeron que se obtuvieron y hay algunas cosas que sí que compartimos estamos de acuerdo ¿no? la ley penal empresarial que todavía no se inauguró que hay una denuncia penal claro hay una denuncia penal contra la Intendencia Municipal de Montevideo que la presentó Adeon y recientemente falleció porque se le cayó algo en la cabeza no sé si una mospostería o un hierro o algo así por el estilo a una trabajadora de Aseo Plus que estaba trabajando para la empresa Nordex o sea Aseo Plus era una empresa que estaba tercerizada por Nordex y bueno presentaron la denuncia penal anterior a esto te acordás cuando falleció el obrero de 47 años en la construcción de Montes del Plata que cambiaron supe desde el tiempo no no pero fue el año pasado no hace tanto que cambiaron que la misma Montes del Plata antes de que llegara la policía técnica limpio todo y cambio la escena del crimen y no pasó nada ahí no nada habrá una demanda civil con alguna indemnización y a la viuda alguna pensión pero digo esperemos que si hay leyes que se apliquen ¿no? o sea que no sean simplemente como un adorno o un florero ¿no? y bueno y después lo demás ya sabemos digo ¿no? porque hasta el mismo PICNT lo dice que tenemos actualmente 800.000 trabajadores 14.000 pesistas o 15.000 pesistas ellos decían son 15.000 pesistas y bueno con una canasta que está en 57.139 pesos por mes para 3.3 personas ¿no? que esta es la canasta que saca búsqueda y bueno y con un costo de vida creciente ¿no? con un encarecimiento creciente hay prácticamente 70% de de las pasividades que paga el BPS que están en el entorno de los 8.700 pesos por mes ¿no? y bueno todo el análisis digo de la parte de economía política de la realidad de los trabajadores que tú hiciste un programa entero con eso viendo la parte de 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 las deudas que hay que pagar por los diversos créditos ¿no? y hay un servilismo por una servidumbre por deuda y la mayoría de los trabajadores que son 14.000 pesistas 15.000 pesistas inclusive en los supermercados los salarios son menores 8.000 y pico de pesos por mes después que le hacen todos los descuentos y pagan IVA por todo lo que compran y todos los descuentos de todos los créditos que tienen en las manos se ven con con chirolas para poder comer o subsistir ¿no? el país en una en una conyuntura económica muy favorable a la burguesía a los grandes capitales que hasta el propio Pisenetal dice que las ganancias han sido en estos últimos años exponenciales ¿no? de tres veces pero ¿porque hacen un acto para apoyar al frente amplio? y lo pasa que todos sabemos ¿no? que de secretariado ejecutivo de la mayoría de los 13-14 miembros 9 9 son un motivo listas y es un salto pero William es una realidad es una realidad yo no estoy hablando no le voy a poner un calificativo ni un adjetivo digo ¿no? eso digo la audiencia es muy inteligente la audiencia que te sigue que nos sigue y que es también participativa sabe no no pero digo esto es bueno digo es inteligente y saca sus propias conclusiones se ve mucho en las redes sociales donde la gente se puede expresar el tema que es fácil es que evidentemente que es un trampolín una catapulta hacia cargos de particular confianza política es conseguir este representación de alguna lista en el parlamento diputado senador y bueno son lugares donde aparte que se deciden algunas cosas con la burguesía nacional extranjera también se gana más ¿no? si se gana algunos sueldos como la gente va como debería ganar toda la gente va a ser imposible y bueno hay toda una cantidad de negociados bueno que son de público de auditorio de conocimiento estuviste por el estuvimos y hoy estuvimos porque como somos vecinos también y pasamos y nos incumbe digo la realidad y lo vemos no somos indiferentes pasé por este por el hospital de español ahí que estaba en Garibaldi y entre Rocha y Pando es el barrio reducto 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 figurita abrazo oriental y bueno y vimos una carpa de los trabajadores de los trabajadores no médicos que estaban haciendo una movilización y había una cantidad de carteles y una carpa bueno y volante y bueno nos acercamos estuvimos charlando con los trabajadores que tal vez nos estén escuchando también a esta hora porque le dijimos que salíamos en esta audición con el compañero William estuvimos hablando con Eduardo Eduardo Vasconcellos que es del sindicato de la comisión y él nos explicó que esto que esto era porque ellos le dicen no a las 8 horas a Tabaré porque había un cartel bien grande que decía Tabaré Comisión Interna Hospital Español Federación Funcional de Salud Pública y nos decían y nos dieron este folleto nos pidieron que si teníamos tiempo que lo leyéramos señor usuario los trabajadores los trabajadores peleamos por tener recursos para dar la mejor atención queremos trabajar bien por eso luchamos con misión interna del Hospital Español entonces nos hablaban de los salarios que tienen ahí que tienen de todas clases de problemas problemas de infraestructura de dotación de personal de salarios sumergidos salarios de trabajadores que están en los 12.000 pesos en la parte de administración de auxiliar de enfermería de 14.000 pesos que en realidad las 8 horas esto que se está imponiendo es a través de la salud privada pero también en la salud pública en el Hospital Pérez Rosel se están imponiendo las 8 horas no es porque ellos no quieran trabajar 8 horas porque en realidad están trabajando 10 horas 12 horas sino que evidentemente que esto lo ven como una rebaja salarial porque hay una diferencia muy grande entre la salud privada los salarios que se pagan en la salud privada y la salud pública y bueno después una cantidad de carencias que ellos ven y entienden que hace falta problemas de edilicio de infraestructura que la emergencia está saturada porque cerró la emergencia del Hospital Filtro ahora cae todo en el Hospital Español que está cerrando o por cerrar la emergencia de traumatología y también los van a traer al Hospital Español hasta que no se defina la parte de traumatología que está en ese edificio de libertad donde estaba ex presidencia de la República ahí en Luis Alberto Herrera y se le acuerdan Luis Alberto Herrera José Pedro Varela Bulevar y Bulevar entonces nos pusieron al tanto de todo este panorama y bien digo nosotros cumplimos en informar esto a la audiencia de resonando el tema de salud pública es que hace ya un montón de años la verdad no sé exactamente cuántos pero hace bastantes años yo creo que ya menos de 25 consiguieron las 6 horas pero claro yo después he conversado alguna vez ¿no? o bueno trabajaba en el sector y las 6 horas se transformaron en en 13 en 12 porque claro salen de un trabajo y se van al otro entonces ahora las 8 se transformaron en 16 dice que ahí están trabajando 10 horas y con salarios muy sumergidos pero bueno también esto hay que verlo digo no todas las omisiones de asistencia las empresas tercerizadas digo esto a nosotros nos llega información de del movimiento de la salud para todos a través de Ruben Bouvier que si nos está escuchando le mandamos un abrazo las denuncias por emisión de asistencia niños que se mueren en el norte con denuncias penales contra directores de ACE del gobierno digo no entonces ahí están sucediendo cosas muy gruesas muy groseras y bueno y esto también es consecuencia de la de la reforma de la salud que creó el Frente Amplio antes existían dos subsistemas salud pública y privada y estaban complementados en parte pero ahora claro con esta reforma al sistema integrado de salud de FONASA se mercantilizó mucho más la salud del pueblo de lo que estaba y bueno y bajó la verdad que en detrimento de la salud y de la vida del pueblo Tabaré Vázquez lo promociona como un logro como que es algo maravilloso yo no sé de donde vive este señor vive en la estratosfera no solo Tabaré Vázquez pero vive en la estratosfera no no lo que se pasó una cantidad de gente una masa muy grande de trabajadores del sistema público al privado claro ese fue lo esencial claro para beneficiar a la burguesía médica y no médica no dueños de las más llamadas mutualistas evidentemente que sí hay unos cuantos que no les ha venido nada mal el cambio está bien bueno que más tenemos tenemos dos convocatorias una vamos a hacerla para la marcha que se realiza el 8 de octubre ¿está? marcha del 8 de octubre 2014 18 horas en plaza de los bomberos hacia la embajada de Estados Unidos la revolución y el socialismo sigue y el socialismo sigue siendo necesarios coordinadora 8 de octubre por el tema de evidentemente Ernesto Che Guevara ¿no? y bueno el aniversario de la caída del Che en Bolivia y bueno y también lo otro que la asamblea nacional permanente hay una todos a la marcha el 10 de octubre por el 18 de julio ¿no? que sale desde la plaza de la plaza de independencia de la plaza del obelisco del obelisco ¿está? del obelisco y bien reiteramos esa es la de de la asamblea nacional permanente ¿no? que día es es el 10 de octubre el 8 es lo del Che y el 10 de octubre y el 10 de octubre y el obelisco como siempre si se discutió se planteó hacerla en el cerro pero al final se volvió se primó la posición la posición de la sandada como siempre ¿no? ¿a que hora? la del obelisco ¿tengo la hora? si tengo la hora por acá pero después adelante lo aclaramos más cerca vamos a dar el dato exacto bueno ¿qué más? el 8 de octubre así que hoy es 22 ¿no? hoy es 22 es la semana que viene o la otra si bueno tenemos entonces estas convocatorias y ya que hablaste del Che yo no sé si hablé acá en la audición del video de que hay de Orlando Borrego no, 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 no pero está muy bueno hay una entrevista que nosotros la la subimos a Facebook que le hace Néstor Coan el intelectual argentino el intelectual revolucionario argentino Néstor Coan a Orlando Borrego ¿quién fue Orlando Borrego? bueno Orlando Borrego fue un hombre que se incorporó muy joven a la a la lucha contra la dictadura batista en Cuba combatió en la Sierra Maestra cuando volvió había estudiado o era contador o estudiante avanzado de ciencias económicas cuando llegaron bueno triunfó la revolución participó en el Ministerio de Industria y fue un poco mano derecha del Che en el Ministerio de Industria en todo el área económica y es un hombre que se se guardó los archivos de las reuniones que se hacían en el Ministerio de Industria donde se discutían con elevado con la gran profundidad de los temas económicos habría que decir con una gran profundidad y sin sin preconceptos sin sin límites digamos la discusión y en esa entrevista yo me enteré por ejemplo que no lo sabía que había durante dos años o dos años y medio el Che generó una reunión semanal en la cual se discutía el capital de Marx esas reuniones eran un día fijo los jueves los jueves pero hubiera un profesor de de trajeron un profesor que era español que era un español claro que estaba había ido a parar como había muchos españoles en la Unión Soviética que habían ido a parar después de la guerra civil de la lucha en España y tenía una maestría un profesor experto digamos en el capital de haber dedicado su vida el tipo de actividad del capital entonces todas las todas las noches a partir de las 8 de la noche todos los jueves el Ministerio de Industria se reunía ahí un grupo estaban los principales responsables del Ministerio de Industria que eran a su vez los principales responsables de la economía Cuba entre ellos y leían y discutían el capital y las reuniones este con frecuencia terminaban al otro día o sea de ahí se iban derecho a cumplir su trabajo ¿no? cuando despuntaba el sol cuando despuntaba el sol se iban ya derecho para su trabajo otra vez se terminaban antes y Borrego dice que el Che esas reuniones fue siempre salvo cuando estaba fuera de La Habana o fuera de Cuba ¿no? si no o sea no importaba lo que tuviera para hacer se hacía este se hacía tiempo para ir a esas reuniones ¿no? y la entrevista yo la ponen ahí en el buscador este Orlando Borrego Néstor Coan o Coan es con K o H a a n ponen en en el buscador esos esos datos Orlando Borrego Néstor Coan Orlando Borrego Coan y seguramente le aparece ahí enseguida y en el video vamos a poner el hipervínculo para el video vamos a poner el hipervínculo bueno es este es interesantísimo es una una serie realmente para mi fue un disfrute ¿no? ver esa entrevista y y remarca ¿no? remarca algo que nosotros insistimos un poco a veces nos sentimos en el medio del desierto ¿no? en la importancia de la formación teórica la gente que quiere cambiar la realidad que quiere no sé hacer la revolución que quiere otra cosa tiene que entender que tiene que formarse o sea no no fíjense que estamos hablando de Cheche no era nadie puede decir que Che era un un intelectual de torre de marfil de de biblioteca ¿no? un tipo libresco o sea sí sí era un intelectual indudablemente de gran envergadura pero un hombre de acción ¿no? tan de acción era que no murió este en la cama o en la biblioteca ¿no? todos sabemos como murió Che entonces yo yo creo que si alguien como el Che ¿no? le daba ese nivel de importancia a la formación teórica yo pienso que es una de las de las principales lecciones ¿no? que tenemos mi modesta opinión que aprender de de su vida ¿verdad? la importancia que tiene eso y me acordé porque el Che decía que una de las cosas muy relevantes que es muy muy buena porque Orlando Borrego es un hombre que tiene 78 años pero está completamente lúcido o sea una lúcido total y una de las cosas que dice es que la discusión del Che con el con la la teoría económica que se venía desde la Unión Soviética a la época que la ley fundamental el manual de de economía política de la Unión Soviética decía que la ley fundamental del socialismo es la satisfacción creciente de las la satisfacción de las necesidades crecientes de la gente ¿no? de los ciudadanos con recursos escasos y esa ley vos sabés que yo leyendo se parece mucho a la al planteamiento que hacen los los economistas del capitalismo ¿verdad? o sea cuando definen la economía la definen como la ciencia la ciencia la técnica que gestiona los recursos escasos ¿no? ¿eh? justamente la ciencia la técnica de administrar recursos escasos y satisfacer las necesidades de la gente seguro y el Che decía que no que la ley fundamental de la economía socialista es la planificación cosa que es un concepto que realmente es muy profundo y bueno algún día tendremos oportunidad de hablar más en extenso del mismo ¿no? bueno y ya queremos anunciar ya que estamos que probablemente el lunes que viene vendrán eh nosotros tuvimos acá a a representante del Partido de los Trabajadores a Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores tuvimos a Gonzalo Abella de la Unión Popular de la Unión Popular y vamos a tener en no sé si decirlo en representación capaz que se enoja alguien pero bueno alguien que apoya el el voto que le dicen NBA nulo blanco atención que son la gente van a venir este alguna gente de comuna y no sé posiblemente de los revaristas de de la costa eh no no tenemos digamos los nombres por ahora pero eh casi con seguridad y en este caso vendrá también este compañero muy llano y fuimos tan servos la invitación digo ¿no? porque también invitamos a al ingeniero César Olvega de Peri también si que por ahora no ha confirmado bueno eh escribimos un trabajo un pequeño trabajo nos pareció había nos pusimos a revisar la el informe del segundo trimestre de las cuentas nacionales que salió hace unos días no muchos días diez días y bueno hicimos ahí elaboramos un pequeño informe porque hay hay algunas cosas interesantes la verdad tendencia que se mantienen tendencias como que pareciería que se cortan entonces eh nosotros usamos una metodológicamente el el informe de cuentas nacionales viene en dos de dos maneras esto que son trimestrales ¿no? cuando todavía no se completó el año hay una parte que viene en la planilla electrónica del banco central que es muy fácil de operar con él teniendo un mínimo de conocimiento de de manejo de la planilla electrónica no es nada nada sofisticado porque eso el conocimiento informativo es sin duda limitado este o sea que sacar porcentajes ver variaciones porcentuales en fin hacer comparaciones pero la otra parte lamentablemente esta parte que viene la planilla electrónica se refiere solo a producto bruto interno eh por sectores la parte por ejemplo de las cuentas nacionales tienen la parte de inversión o sea formación bruta de capital o formación bruta de capital fijo después vamos a explicar la diferencia en la la parte de de cuentas cuentas corrientes o sea manejo financiero de la economía o funcionamiento financiero de la economía tampoco viene viene de alguna manera resumidos en un informe eh escrito en archivo pdf pdf que que obliga a uno a trabajar más el otro es muy fácil de hacer esto obliga a uno a leer en fin bueno y lo que nosotros la 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 novedad bueno no estamos hablando de nada muy relevante pero la novedad metodológica fue que buscamos comparar el primer semestre el primer semestre del año 2014 con el primer semestre del año 2003 ¿por qué? porque bueno cuando se compara semestre con semestre se 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 suavizan los saldos trimestrales los saltos trimestrales ¿no? cuando se analiza un trimestre puede haber variaciones bruscas en alguna variable que no no tiene mucha significación porque parece algo puntual ya cuando se hace el semestre contra el semestre esas variaciones se suavizan y uno trata o tiene lo que le interesa más que ver las tendencias de ya más de mediano plazo con un objetivo preciso ¿verdad? que es tratar de ver el futuro digo la gracia que tiene porque si no ¿para qué? ¿cortamos? vamos a cortar y después vamos a la tanda vamos a la tanda